Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer helados. Helados de banana o smoothie bowls, que es la otra forma de llamarlos. Que si bien podemos decir que el helado puede ser un postre generalmente, a mí estos helados me encanta comerlos en el desayuno o en el snack, o como en snack a la tarde. Porque son bien saludables, no tienen azúcar, tienen solamente dos ingredientes. Vamos a hacer dos versiones y cada una de estas versiones lleva solo dos ingredientes. Solamente llevan fruta, así que son bien sanos, están endulzados naturalmente, gracias a la banana que va a ser el ingrediente principal. Y hoy vamos a hacer dos versiones bien frutales y bien coloridas, que después pueden agregar distintos toppings para darle un poco de crocantez. Le pueden agregar granola si lo compren en el desayuno, o alguna otra fruta cortada, coco rallado, nips de cacao, lo que a ustedes más les guste. Estoy segura que les van a encantar. Estas dos recetas son súper frescas, ideales para el verano, para los días de mucho calor, o para cuando tenés ganas de comer algo dulce, pero quizás no tan pesado, que no te haya quedado pesado después. Así que sin más introducción, arranquemos con estas dos recetas. Bueno, como te conté, el ingrediente principal de estos helados son las bananas. Bananas que nos van a dar muchísima cremosidad y esa textura bien parecida a un helado. Y para eso vamos a tener que congelar las bananas. Yo tengo acá algunas bananas, tengo cuatro bananas congeladas, que simplemente lo que hay que hacer es pelar las bananas. Yo antes las cortaba y después las frizaba, pero después me di cuenta que es mejor frizarlas enteras para que no se oxiden. Y entonces, una vez que están así bien congeladas, estas las puse ayer en el freezer de un día para el otro, o cinco horas, más o menos ya van a estar congeladas. Y lo bueno es que pueden frizar las bananas en cantidad, sobre todo cuando las bananas se están poniendo muy maduras y sabes que no las vas a usar o no te las vas a comer a todas, puedes ponerlas en el freezer. Es una gran idea tener siempre bananas congeladas para poder hacer este tipo de smoothie bowls o helados, o también para agregar algún licuado. Entonces, tengo acá mis cuatro bananas congeladas, que siempre lo ideal es sacarlas un ratito antes, y si no, si están muy congeladas, dejarlas más o menos cinco minutos para que las podamos licuar, procesar bien y no forcemos demasiado la procesadora. Por eso, a mí me gusta frizarlas enteras, porque si empiezo a ver que con el cuchillo me cuesta cortarlas en rodajas, significa que tengo que esperar un ratito más para que después sea mucho más fácil procesarlas. Y para la primera versión de nuestro helado, vamos a usar pitaya. Pitaya es esta fruta que ven acá, que también se llama dragon fruit o fruta del dragón, que es una fruta muy tropical, la verdad que es riquísima, está llena de antioxidantes, y así es por fuera y por adentro, a veces puede ser blanca o a veces fucsia. Esta, creo yo, que es fucsia, para que nos dé ese color y muchísimos antioxidantes. Esta fruta también muchas veces se consigue en la sección congelada, consigue en la pulpa congelada, así que si no la consiguen fresca, pueden encontrarla congelada. Y en caso de que no la consigan, entonces la otra versión que vamos a hacer, sí seguramente van a conseguir, porque vamos a usar arándanos, que se consigue muy fácilmente en cualquier lado. Estos arándanos que estoy usando yo son congelados, pero pueden usar congelados o frescos, lo que ustedes tengan. Bueno, ahora sí, arranquemos con la primera receta. Empezamos entonces con el helado de banana y pitaya. Vamos a arrancar cortando la primera banana en rodajas. Como la saqué hace un ratito del freezer, las puedo cortar fácilmente con un cuchillo. Pero si notas que las tuyas están muy duras, entonces espera unos minutos más. A mí me gusta cortar las bananas en rodajas, así como estás viendo, y después hacer un corte a lo largo, porque voy a usar esta procesadora que es bastante chica. Entonces, cuanto más chiquititas cortemos las bananas, más fácil va a ser procesarlas. Y ahora agregamos la pitaya, que al no estar congelada y contener bastante agua, también facilita a la hora de procesar que esté en la parte inferior de la procesadora, junto con las cuchillas. Vamos a cortar la pitaya al medio. Miren el color que tiene, es increíble. Y con una cuchara vamos a extraer la pulpa, que es súper blandita. Y vamos a repetir el mismo proceso con la otra banana. Y lo vamos a agregar a la procesadora. Y una vez que tenemos todo, lo vamos a procesar muy bien, hasta lograr una textura uniforme y bien cremosa. Y por si no lo sabían, los colores bien vibrantes significa que hay más antioxidantes. Así que estos dos helados que vamos a preparar hoy son súper antioxidantes. Y una vez que lo tenemos así, lo vamos a pasar a un bowl y con una cuchara le vamos a dar un poco de forma. Y listo, así queda nuestro helado de banana y pitaya. Simple, natural, lleno de fibra, antioxidantes y sin azúcar. Un helado que es bueno para tu salud y que puedes disfrutar como desayuno, snack o postre. Y vamos a seguir ahora con el segundo helado de banana y arándanos. El proceso es muy similar. Vamos a arrancar cortando una banana congelada y la colocamos en la procesadora. Y repetimos el proceso con la otra banana. En este caso, tanto las bananas como los arándanos se fueron descongelando un poco mientras hacía el primer helado. Pero en caso de que ambos estén muy congelados, lo que hago muchas veces es usar una banana congelada y la otra banana no congelada. Ya que los arándanos también van a estar congelados, entonces para que sea más fácil y más rápido preparar el helado, podés usar una de las dos bananas no congeladas. Y tengo acá media taza de arándanos congelados que vamos a agregar también a la procesadora. Nuevamente vamos a procesar todo hasta formar una textura bien homogénea. Podés frenar para remover el contenido las veces que sea necesario, así como estás viendo, hasta lograr que esté bien cremoso. Y una vez que lo tenemos así, lo vamos a pasar a un bowl y está listo para disfrutar inmediatamente. Nuevamente, así solo o con el agregado de toppings que te guste. Bueno, y así de fácil es preparar estos helados de banana que como te dije, a mí me encanta comerlos de desayuno a la mañana y sobre todo los días de verano que hace calor y requiere algo más fresco. A mí me gusta comerlos así solo sin ningún tipo de topping o a veces por ahí un poco de banana cortada o alguna otra fruta fresca. Pero prefiero no agregarle ningún topping para no agregar grasa en el desayuno. Eso ya te lo comenté en otro video que te lo voy a dejar acá arriba por si no viste ese video. Pero si querés, podés agregarle algún otro topping o incluso si lo comés de snack a la tarde y querés agregarle algunos frutos secos, granola o lo que quieras, queda buenísimo también. Y estas son solo dos formas de hacer este tipo de helados de banana súper frescos y bien frutales. Pero si te gustaría aprender otros tipos de helados un poco más dulzones con caramelo o con chocolate. Entonces déjamelo abajo en los comentarios para hacer otras versiones un poco más dulces. Y suscríbete acá abajo si es que todavía no estás suscripto para poder enterarte cuando subo un nuevo video que subo todos los jueves con más recetas como esta simple, sin gluten, plant-based y saludables. Y ahora sí me despido, te mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.